Que se marca un atentado contra el emperador nuevo que es John Biden, que definitivamente lo van a estar acosando todas las gentes que están a favor de Donald Trump y que muchas personas no lo quieren en el poder. Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Money Vidente, la astróloga que predice atentado mortal contra Joe Biden. La tarotista hizo revelaciones impactantes sobre el futuro del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Las predicciones de la famosa astróloga cubana, Money Vidente, dejan a más de uno con expectativa y algo de temor, esto debido a los grandes aciertos que ha tenido en sus premoniciones. Se trata de una predicción realizada el pasado 13 de enero por Money, en el cual señala que el demócrata estadounidense podría ser víctima de un atentado justo el día de su posesión, lo cual no ocurrió, o un día después de su investidura. Ya les había comentado que Donald Trump iba a hacer cualquier cosa para detener el régimen de Biden, pero no va a poder. Hay que cuidarnos el día 21 de enero, un día después de la posesión, que se marca un atentado en contra del nuevo emperador, Joe Biden, fueron las palabras del astróloga cubana. Además advirtió que deberá prepararse para lidiar con una crisis de orden público desatada por simpatizantes del expresidente Donald Trump. Se ven todavía más disturbios, gente en la calle, peleándose, fallecimientos, y una cosa muy fuerte, una explosión cerca de Washington o el Capitolio, manifestó Money. Según las cartas de la vidente, la pelea entre Biden y Trump continúa, incluso, asegura que se avecina una guerra campal entre ambos, en la que alguno de los dos tendrá que lamentablemente, sucumbir ante la muerte. Cualquiera de los dos, Joe Biden o Donald Trump, este año va a tener un atentado fuerte que va a sucumbir en cuestiones de su muerte. Esta es una guerra campal entre ellos dos, reveló la reconocida vidente. Incluso antes de su victoria en las elecciones presidenciales, la vidente realizó numerosas afirmaciones sobre el demócrata, aquí te mostramos algunas de las más relevantes. Acertó sobre la victoria de Joe Biden, afirmando días antes de las elecciones que él sería quien saldría victorioso. Anunció una gran cantidad de protestas debido a los resultados de las elecciones, ya que muchos no quieren al nuevo presidente en el poder. Acertó sobre la inasistencia de Trump en la investidura a la presidencia de los Estados Unidos de Joe Biden. Y concluyendo con sus predicciones, Money Vidente habla sobre uno de los signos que traerá toda la suerte el día de hoy. Capricornio. Tus sueños podrán convertirse en realidades tangibles, contarás con la fuerza necesaria para dominar cualquier situación, tus cualidades de poder y voluntad te ayudarán, por eso estarás en pleno dominio de la fuerza física e intelectual. Serás capaz de hacer frente a cualquier reto. Además, la suerte también podría ayudarte hoy. Hasta aquí las predicciones de Money Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.